Si la clave del amor Se encuentra con el tiempo Y viene madurando poco a poco Si la clave del amor Está en querer amarnos Y no en sacrificar Nuestra libertad ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa? ¿A dónde fue Te quería tu grandeza? En cada caricia tuya Y beso orgullo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa? ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? Si encuentras solo amor Y crees tener la clave No intentes descifrar La verdad no tiene solución Si miras hacia el espejo Y ves que estoy detrás Y ves que estoy detrás Es solo mi deseo Viajando ¿A dónde estás? ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa? ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir Tanta promesa? ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue Pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde va a parar?